Bueno, este apunte que va a ser breve, se me había pasado, les prometí que íbamos a hablar de escultura griega, pero no quiero que se me pase un punto muy importante, que es la influencia de la arquitectura griega en la posteridad. Específicamente el templo griego. Fíjense, los romanos, cuando estudiamos la próxima clase de Roma, vamos a ver que muchos templos romanos no son exactamente iguales a los griegos. Los romanos eran más exagerados. Pero, por ejemplo, fíjense en el Panteón, que es el templo romano mejor conservado, hay un frente que nos recuerda a los griegos. Después está la parte interior, que nos va a recordar más a los etruscos, por el espacio circular, cubierto. Pero el frente de los templos romanos nos recuerda mucho a los griegos. Después, en el Renacimiento, vamos a ver que no se copia, digamos, con precisión, con exactitud, a lo que es el templo griego. Pero sí va a estar presente en el Renacimiento la influencia griega, ¿no? Reelaborada, porque los artistas, los arquitectos del Renacimiento eran muy creativos, no copiaban mecánicamente a los griegos. De manera tal que, imagínense, la Villa Rotonda de Palladio, que tiene también un frontis griego, después tiene otras partes que obedecen a otras tradiciones, ¿no? En el neoclasicismo también dijimos que va a estar presente Grecia, ¿no? En tantos edificios, especialmente cuando surge, después de la Revolución Francesa, las grandes democracias republicanas. Entonces, los edificios, perdón, legislativos, por ejemplo, el Capitolio de Washington, de La Habana, el de Buenos Aires, el Congreso de la Nación, va a estar presente en esta arquitectura de corte neoclásico en la iglesia de la Madeleine de París, que mandó construir Napoleón, va a estar presente el templo griego. Y después dijimos que también, bueno, fíjense, habíamos hablado del frente del cementerio de la Recoleta, pero también, fíjense, la entrada al cementerio de la Chacarita, es otro gran templo griego, impresionante, del mismo arquitecto Juan Antonio Busquiaso, que hizo la Recoleta. De manera tal que el templo griego va a estar presente también en el siglo XIX, siglo XX, en los sistemas totalitarios. Nosotros mencionamos la Casa del Arte Alemán, que mandó a ser Hitler, pero también en la arquitectura argentina del monumentalismo autoritario, fíjense, la Facultad de Derecho, que tiene un orden dórico gigantesco, ¿no? Entonces va a estar presente la arquitectura griega hasta la actualidad, dijimos también en la postmodernidad, cuando vamos a tanto rascacielos que tiene un frontis griego de entrada, shopping o barrio cerrado, donde hay siempre casas que todavía están evocando al templo griego de la antigüedad.